En nombre quiero agradecerle a la señora Aidy Natali, también en palabras del señor presidente. Queremos agradecerle que nos haya abierto las puertas para hacer esta pequeña muestra y también agradecerle muy especialmente al Centro de Andaluz porque es muy difícil hacer lo que hicieron las chicas. Bailar en un piso que es de cerámica y bailar sin música. Así que les agradecemos. Muchas gracias. Y a todos los invitamos a recorrer todas estas maravillas. Hemos traído un ojito de lo que tenemos en el estudio, que tenemos cada una. Los mantones, este mantón tiene una historia muy, muy grande para nosotros. Este mantón es un mantón de 1800, traído de España por un andaluz que vivía a los pocos en Córdoba. Y de casualidad, fuimos un año a bailar con las chicas y vimos que se vendía este mantón. Este mantón realmente no tiene precio. Pero cuando lo vimos pensamos en nuestra profesora, nuestra directora y se lo regalamos el día de su cumpleaños. Así que es una reliquia andaluza que está con nosotros hace 20 años, pero de 1800 que está en la Argentina. Y después queremos que pueda. Si pueden visitar la muestra de García Lorca, que es una maravilla recorriendo su vida. Les agradezco muy especialmente en mi nombre y en el nombre del presidente, que hayan venido. Y después les gustaremos de algunas capítas. Muchas gracias a todos.